Muy buenas gente, hoy estamos en un video informativo para pedirles ayuda, no ayuda, sino un consejo, básicamente me digan Vamos a hacer un directo random así, ustedes recomiendanme juegos Porque ahora no subí nada del canal principal, o sea, lo que les pido, si quieren que sea un directo, pídamelo y díganme que juegos Así que ahí lo espero No sé cuándo va a empezar, pero avisa a YouTube, bueno yo me despido, adiós